Mi nombre es María Rosa Rodríguez y soy esposa de Jesús Moreno. En el vidriero de la ciudad de aquí de San Luis Potosí, él me había comentado que habían corrido a más de 200 trabajadores el 26 de enero del 2008. Ahí lo corrieron hasta el 11 de febrero del mismo año. Y me dijo, hay algunos compañeros que se están organizando para pelear y defender nuestros derechos, ¿cómo ves mi apoyo? Yo le dije sí, en esa misma semana empecé a buscar trabajo, fui a varias fábricas por no tener experiencia. No me contrataron o simplemente porque mi esposo era vidriero, él estaba boletinado en la zona industrial y a él no le dan trabajo. Yo llegué a ir y a ponerme como madre soltera, pero al checar mi número de seguro se daban cuenta de que era esposa de él y el simple hecho de ser su esposa ya no me daban trabajo tampoco a mí. Hasta que encontré un taller y es donde actualmente estoy trabajando. Ahora trabajo en un taller de costura, pero gano un poquito más de 600 pesos. Me alcanza para comer. Aunque no muy bien, porque ahora no alcanzo para comprarles un uniforme nuevo a mis niños. Los mando con uniformes remendados. Me he sentido mal cuando ha habido convivio de Navidad y del Día del Niño y decirles, no puedes ir mi amor porque no tenemos dinero para pagarlo del convivio. Veo sus caritas tristes y me dan ganas de llorar con ellos. Pero sé que podemos salir adelante y si le echamos ganas vamos a poder unirnos como familia. Porque la lucha no es nada más de mi esposo, sino de toda la familia que lo apoyemos. Tanto yo como mis hijos, como la gente que nos echa la mano. Mi mamá es la que a veces me puede ayudar y ella es la que me apoya con mis niños a veces. Cuando él tiene que salir, cuando él llega del viaje de México y que me diga, ¿sabes qué? Nos quisieron comprar los licenciados de la empresa. No se me hace justo porque la dignidad no se vende, la dignidad se defiende. Pero ellos mismos nos han hecho que seamos fuertes y nos han dado el coraje para seguir adelante y luchar por nuestras familias. Porque ahora ya no es porque queramos más dinero, sino porque queremos un mundo mejor para nuestros hijos y que aprendan a defender sus derechos. Por eso le digo a mi esposo que este sacrificio ha valido la pena. Porque aunque tú, empresa, nos mires descalzos y con la panza vacía, vamos a durar un día, un día más que tú. Gracias. 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 Gracias.